Toma, eso es, eso es, vengan asquerosos, con especial, boom, boom, yo solito, yo solito, ahí está Y hola a todos, bienvenidos a un video más de Splatoon 2, que hay que decirles, todavía tengo el arma puesta de la última guía que hice de Splatoon Así que, no me lo voy a cambiar, la verdad es que vamos a probarlo un rato más, sé que voy a sufrir, así que esto va a ser básicamente un reto, más que otra cosa Pero bueno, vamos a ir al vestíbulo porque vi que hay un sub que está conectado, voy a ver si logro meterme en su partida y a ver si lo notan Vamos a investigarlo, parece que sí está, así que bueno, vamos a unirnos a Shizumi, que para los que vean los directos y bueno, en general en el canal siempre lo han visto por ahí Así que, vamos a batallar con o contra, depende, a ver qué sucede a Shizumi, pero bueno, me esperaré y vamos a ver qué tal nos va con eso Ok, y vamos, oh no, me tocó con Shizumi y con Traviesa, what? Traviesa, Shizumi y X Shadow Ok Lol, 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 bueno, bueno, logramos trolear a Shizumi un poco No van a trolear ni tanto, no estamos diéndole nada malo, pero, pero wow, lo hemos logrado, lo hemos logrado, ok Ok, a ver, vamos bajando Ay Dios, Dios, que nos agarran aquí Ok, vamos a empezar a, Dios, esta arma, esta arma definitivamente me la voy a cambiar Espero que siga jugando para poder salir y cambiarme la arma, porque, bueno, a qué más, hagámoslo como reto, ya lo había dicho en todo caso Ok, aquí, oh, 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 cuidado, que alguien nos tira ahí Eh, fuera Eso, Traviesa, muy bien No, Musashi Creí que te había matado, Musashi Bien, 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 Dios mío Eh, es Shizumi la que le dio, muy bien Quédate ahí, Shizumi Wow Eso es, ok, 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 subimos Ay Dios, creí que había caído en la cosa verde una vez Allá Oh, 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 cuidado Ese mansen, oh, no, 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 está atrás mío Está atrás mío, está atrás mío Este man está aquí atrás Mmm Ay, yo odio esta arma, porque es tan lenta, Dios mío Vamos a activar eso Oh Lo hice sin querer, pero bueno, funcionó Lol Lol, lol y más lol ¿Qué está pasando aquí? Sí No Ay, yo odio esta arma, Dios mío Esto peor Esperen Bien especial Toma 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 Revientala No, traviesa Bien, bien, traviesa Reventaste al man este Eso es bueno Ok, hacia arriba nos va Traviesa, relájese Ok, ahí cayó alguien 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 Que atrás nos estaban Nos estaban dando un poco Ok, ahí acaban de matar Atraviesa otra vez Atraviesa solo se ha dedicado A tirarse hacia adelante Allá lo loco Ok, a ver Vamos a tirarnos Uy, caray Caray, caray Boom Vamos, vamos Sí Cubrir Sí, no, no soy nada bueno Con esta arma Eso me queda claro Y les queda claro Ustedes digo Por sí Si no se han dado cuenta No, no, no sé Qué están haciendo Oh Cárgalo Cuidado Bien, 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 bien Voy a tirar para allá Oh Cuidado No Ay Me estaba ya empezando a subir Jeremy ¿Por qué Jeremy? Eso no se hace Uy Si no, no Vamos a cambiarnos Esta cochila No voy a seguir con esto Me niego Me niego No estamos tan terrible Pero habría que Avanzar mucho En este momento Desquitar Desquitar Vamos Vamos Dios mío Qué pelea Uy No, y todo lo que ocurrió Uh, uh, uh Ojo, ojo Ni tan mal Yo creo que igual ganaron ellos Pero Uh Pero desquitamos Un montón de terreno Ok Voy a cambiar de arma Porque definitivamente No puedo seguir con esto No, no quiero seguir con esto Y quiero por lo menos Jugar una o dos más Así que Ya volvemos Ok Volvimos Este, con mejor arma Y sin Shizumi Esta vez Así que un minuto de silencio Un minuto de silencio Por Shizumi En fin Este, estamos jugando pintazonas En este caso Así que es competitivo Ya no estamos con las batallas normales Esta gente como que no ha entendido Que hay que venir a pintar Aquí Ok, gracias Gracias Hombre Bien, 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 bien Bien, bien, bien Uy, Dios mío Ok Esperen Tengo que restablecer mi tinta Porque Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Toma Asqueroso Toma Eso es Nada, nada Nada de verde aquí Nada de verde Ok, toma Dejé que Ay Uy Ok Ahora sí Copiándome la estrategia No fue tan fácil Lejos de aquí Por favor Ok, ok, ok Ya llegamos por 58 Nada mal Nada mal Nada mal Uy, juraba Juraba que le di a Rafix Cuando cayó O sea, que nos pegamos mutuamente Digamos Vamos, vamos Equipo verde No, ok, ok No pasa nada Ah, no, no ¿Pero cuál equipo verde? ¿Qué estoy diciendo? Yo estoy en el Ah, yo ya ni te descubrí Toma Ok, uno menos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que ese tipo Nos quiere Dar Toma Ok, ok, ok Vamos Uy, lo agarramos de nuevo Bien, bien, bien Voy a saltar de una vez Voy a saltar de una vez Donde B.S. Pablos Así que Por favor Quédense ahí Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Genial No, no, vengan, no Vengan, no Yo soy el que dije genial El que dije Nada, nada No dije nada No dije nada Ok, esperen Esperen, esperen Que eso está poniéndose un poco Un poco tenso Porque ya estamos llegando A un número bastante pequeñín Allá abajo Allá abajo, allá abajo Allá abajo Ahí viene otro Bien, Pablos Dios mío, Pablos El crack del equipo, Pablos Eso, eso Muy bonito Ahí le va otro Por si no le gustó ese Ahí le va otro Oh, oh, oh Oh, oh Me alejo Me alejo Hay que sobrevivir Chao Bueno, bueno Uno menos Uno menos No, el rival ¿Tiene el control? No, no, no Se lo quitamos Creo que lo agarraron Dos segundos Y se lo quitamos Porque me pareció Oh, y 57 segundos Nos metieron ahora Ahora es cosa más Más de resistir Que terminarlo Aunque podemos terminarlo Claro está Pero bueno Ahí va esto primero Eso Eso es Especial Bien Bien ejecutado Toma Toma Dios Destruía todo el mundo ¿Qué es esto? Bien, bien Genial equipo Muy bien Ahora resistan ustedes Después de De mi saña heroica Ok, vamos Pablos Genial, 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 genial Genial No Lol Lol, 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 lol Ahí te va Ahí te va Ok, cuidado Que nos tiraron al bichín No sé si está persiguiendo ¿A quién está persiguiendo? Cuidado Cuidadito Hasta luego Ok, está bien Está bien Está bien Estamos resistiendo Oh, ya nos quedan Dos segundos Para poder descontar de nuevo Vamos donde Ay Dios Eh, Mati, Mati Oh, solo quedaban dos segundos No puedo creerlo Hay que quitárselos Ya logramos hacer 57 otra vez No, que mal Lo tenía que hacer más para arriba Desde el inicio Buf Y queda un minuto 50 Todavía Así que ellos todavía pueden ganar Perfectamente Bien Dios mío Que equipazo Nos tenemos Por Dios Que equipazo Que señor equipo Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy Aquí estoy Nada más tiro eso por si acaso Si no Uy, Dios mío Que me tiraron What ¿Será que Fue lag eso Que me golpeó Y luego huyó O no sé qué fue eso Esto es muy raro Ok Ah, caray Contigo Y contigo Y contigo Y con Ay, maldito Rafux Ok, ya van a empezar a descontar De sus 70 segundos Que afortunadamente Son 70 segundos Vamos Vamos Cuidado Bien Ahí voy, ahí voy, ahí voy Confío en ellos Confío en ellos Me volteo Bunk 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 Ay Dios Se hizo para atrás Inesperado Tírese, tírese No sé qué está pasando Huya Ok Ok, ok, ok Tranquilos, tranquilos Tranquilos todos Tranquilos todos Vamos equipo Bien, bien No, el especial Ya lo estaba haciendo Ya estaba tocando el botón Vamos Pablos Tú puedes Qué equipazo Nos tenemos Dios mío Vamos Huya Para allá Ok Uy, bueno Pero, ¿qué? Ah Ahí está el lag de nuevo Ok, ahora solo quedan 31 segundos Ya ellos no nos pueden ganar A menos que tengan el control A ver Si tienen el control ellos al final Van a reclamar Van a tener el chance De que De que si lo controlan Hasta el final de Hasta el final de su tiempo Lo les va a dar Pero Pero por ahora No les va a pasar Hasta luego Bien, con todo y su especial Así me gusta Cuidado Cuidado Eso es Eso es Estuvo muy hype Esta batalla Dios mío Dominio total Bien equipo Muy, muy bien Qué fuerte Qué fuerte Pero bueno Uff Hasta medio ¿Saben qué? ¿Saben qué? Una batalla más Otra de estas competitivas Este Vean Vean lo mal que estoy en este Recuerden que los competitivos Se dividen en cada uno de los tipos Los medidores Así que este medidor lo tengo en la calle Pero bueno Oh, nada mal Nada mal Ok Vamos a jugar una más Ok Ahora sí Round 2 Dios mío Verán Chris Ahí está full con la armadura del amigo Ok Vamos allá Vamos ahora Hacemos equipo celeste Muy bonito color Dios mío Qué lindo color No color favorito de Splatoon Posiblemente Color Joy-Con es esto Otro color de Joy-Con es esto Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Bien, bien Cuidado que hay alguien Creo que atrás Era amarillo No, no era amarillo Era celeste Y que le cueste Tome Le costó Le costó A ver Ok, ok, ok Relax Relax Tiramos bombita para allá Muy bien Retengo Lanzo Para que explote un poco antes No Retuve demasiado Lanzo Dios mío Bonita combinación Celeste y amarillo Por lo menos Como está aquí ¡No! ¡No! Ok, perdimos el control Vamos, vamos Que lo estamos luchando Muy bien Lo oculto ¿Lo oculto? ¿Es lo que quisiste Querer decir con eso? No sé, la verdad Esperen, esperen, esperen Que ya sé que él me vio Que yo sé que él me vio ¡Ay! Yo no había visto Que él me había visto Por Dios Ok, nos dieron una Una penalización De 24 segundos No voy a tirarme por ahí Porque ahí está Un poco rodeado Nuestro amigo ¿A dónde cree que va usted? Descarado ¡Ey! ¿Pero qué? Descarado el doble Bueno, yo me voy por aquí entonces Ah, que de aquí nadie No ha ni pintado Yo sé que no hay que pintar aquí Esa no es la idea de esto Ok, vamos perdiendo Pero no pasa nada Bueno, sí pasa algo Pero no pasa nada Boom, hasta luego Hasta luego Muy bien equipo Pero bueno Retomen el control Pero ya Cuidado con esas bombas Cuidado con esas bombas Cuidado con esas bombas Dios 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 Amigo Hasta luego Dije o no dije hasta luego Ah Dije hasta luego A ver, logré quitarles el control Pero el problema es que no los penalizaron tanto Tristemente Oh, se fueron dos de nosotros Solo está Raffux 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 No estás tan fino esta vez La verdad Ok, esperen Para allá Toma Toma Eso es Eso es Vengan asquerosos Call especial Boom Boom Yo solito Yo solito Ahí está Los vecinos como What the fuck está ¿Qué le pasa a este man? A ver Ok Ok Estamos aquí todos ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Este man No lo sé Vamos a quitarles esto Para que no tengan esa Ventaja de terreno Eh 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 Es Dios 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 El desastre que se hace aquí es increíble Ay Solo por un segundo no lo superamos No puedo creerlo Porque ahora Ellos siguen estando A la delantera ¿Qué? 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 Ok A ver Vamos por allá Lo odio Gamershack Lo malo es que están empezando a invadir de nuestro lado Dios Estas batallas han estado Full Llenas de acción Ok Ahora sí están descontando tiempo de ellos Lo que es un problema Grande Gordo Y feo No porque Ah Ah Cuidado Eso Uy Dios Que fue ese salto tan super pro Que se fue increíble Fue así como en diagonal extraño Es que no esperaba caer ahí Esperaba tirarme hacia abajo Ok 13 segundos Esto lo estoy viendo muy mal Y este man no sale de aquí Ok 7 6 5 Va para allá 2 Ah Bueno A ver No todos se pueden ganar La anterior estuvo muy hype Bueno Las dos estuvieron muy hype Honestamente Pero bueno Si les gustó el video Dejó Recuerden Entitar ese like Y nos vemos muy pronto Con más Splatoon 2 Y en el próximo video Adiós ¡Gracias!